Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a poner unas reglas. Buenos días. Buenos días. Hace unos momentos. Hola. Buenos días. Hola. Hace un momento. El coordinador. ¿Se salió? El coordinador. Buenos días. Silencio los micrófonos. ¿Por qué la profesora va a hacer unas reglas? Silencio a todos. Silencio. Silencio en todos los micrófonos. Silencio. Silencio. Tendrá la música. Hidrátate constantemente. Hacia tu casa frecuentemente. Lávate las manos cada tres horas con jabón durante mínimo 20 segundos. Silencio. Silencio. Buenos días. Por favor. Vamos a poner tres reglas para iniciar nuestra clase. Primero. No interferir y no responder cuando no se pregunta. Segundo. Utilizar muy adecuadamente el micrófono. Tercero. Evitar las riñas y la grosería con un curso con el otro. En el audio anterior el coordinador estuvo observando y no va a permitir entrar a las clases a esos estudiantes que están interfiriendo, rayando la pantalla, molestando en las clases. Las clases que estamos haciendo virtuales es para ayudarles a resolver la guía de verificación. Que hayan encontrado obstáculos que ustedes ya deben haberla bajado. Tenerla ahí para poderla responder y poderla enviar. Hay plazo hasta el viernes en la tarde de entregar la guía de química. Entonces, partiendo de esas reglas voy a empezar llamando lista y de una vez me dan la auto evaluación. Empiezo con el grado 6-1. Una pregunta. Diga. Las respuestas de las guías se pueden desarrollar en el cuaderno y enviarlas, ¿no? Con fotos, sí, manda una foto. Y se envían por el correo. Ya a sus papás les mandé los correos. Todos los niños de sexto van a un mismo correo para todos los profesores que editen en sexto. Los de sexto ya no va a haber de que todos a tal página. A ellos, en el caso mío, como directora de grupo de 6-2, yo ya les mandé los correos. No sé, los niños de sexto acudir al coordinador o a su directora de grupo a ver si ya los tienen. O de pronto a un compañerito de 6-2 porque ellos ya tienen los correos a donde deben enviar todos los trabajos. Entonces, vamos a llamar lista y de una vez, a medida que vaya llamando lista, por el chat, ustedes me pueden escribir. ¿Entendido? La nota. Empezamos. Amaya. Amaya. Presente. La nota. Su nota. De autoevaluación. Por. Por. Cientos por. Dos. Amaya, la nota de su autoevaluación. Cuatro seis. Cuatro seis. Más. Cuatro seis. No sé. ¿Por qué escribe que tres nueve? Sí, pues yo creo que tres nueve. No. Bueno. Bastidas. Cuatro cinco. Bien. Basto. Basto. Presente, profe. Cuatro. Cuatro. Bedoya. Presente. Su nota. Cuatro nueve. Cuatro nueve. Cabrera. Cabrera. Presente. Su nota. Cuatro cinco. Bueno. Calderón. Cinco. Calderón. Cinco. Cinco. Voy a decir. Voy a decir. Cuatro. Carvajal. Cuatro. Ocho. Cuatro. Chaparro. Más. Interventa. Es este. Tu nota. Cuatro. A ver, nosotros no argumenten porque es autoevaluación. Es lo que cada uno considere. De bravo. Cruz. Cruz. Mi pollito, mi pollito. ¿Qué pasa? Cruz. Sesente. Cuatro. Cuatro siete. Cuellar. Presente. Sí. Su nota. Cuatro siete. ¿Cuervo? ¿Cuervo, Jaime? ¿Por el chao o por el micrófono, Cuervo? ¿No está? ¿Está él? ¿Dale? ¿Su nota? ¿Otro no es? ¿Presente? Siguiente. ¿De la Osa, Valentina? ¿Presente? ¿Su nota? ¿Cuatro tres o cuatro cinco? Sí. ¿Domínguez? ¿Domínguez? ¿Domínguez no vino? ¿Profe? Bueno, sigamos. ¿Guapacha? ¿Hernández? ¿Matthews? ¿Presente? Cuatro nueve. ¿Cuatro nueve? ¿Guapacha qué? Tres cinco, dice él. ¿Mesa? ¿Cuatro seis? ¿Narbáez? ¿Ana? ¿Presente? Cuatro. Bueno. ¿Paredes? Presente. ¿Su nota? Cuatro cinco. Peña, Samuel. Peña, Samuel. Presente. ¿Nota? Cuatro cinco. Pulido. Pulido. ¿Cuánto? Cuatro, cuatro. Ramírez, María, Alejandra. ¿Cuánto? Cuatro tres. Rojas, Rojas, Nic. Presente. Cuatro ocho. Ay, yo pensé que era un chique. No se escucha. ¿No está? Sabogal. No escribe por el chat. No está. Sarmiento. Sarmiento. Presente, profe. ¿Cuánto? Profe, presente. ¿Cuánto? Cuatro cinco. Cuatro cinco, profe. Bueno. Serrano. ¿Y la veo? ¿Nota? Cinco. Bueno. Vallejo. Presente. Cuatro siete. Bueno. Vargas. Adrián. Vargas. Vargas, Adrián. Por el chat. No vino. Contreras. Valentina. Cuatro cinco. Cuatro cinco, ¿no? Bueno. Cuervo llegó. ¿Cuervo? Sabogal llegó. No. Bueno, vamos con el otro curso. Con seis, uno. Asmajer, Diana. Presente. Nota. Cuatro siete. Bueno. Arisa. 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 No escribió. Tal vez no entró. Ah, sí, está por ahí. Cuatro dos. Bautista. Presente. Nota. Cuatro nueve. Cárdenas. Presente, pero cinco. Bueno. Contreras. Contreras Sofía. No vino. Fontecha, Juanita. Presente. Nota, mami. Cuatro cinco. Galeano, Santiago Andrés. Galeano. Galeano. García, Juan Pablo. García. Juan Pablo. Cuatro. García, Paula, Valentina. Presente, profe. ¿Cuánto es la nota? Cinco. Garzón, Carlos. Garzón. Presente, profe. Nota, papi. Cuatro siete. Cuatro siete. Gómez, Mariana Sofía. Presente. Nota. Cinco. González, Daniel. Danilo, profe. Presente. Danilo, nota. Cuatro dos. Marín, Santiago. Marín. No, porque ya tampoco. No vino. Marín. ¿Por qué? Marín. Esta reunión está programada para el 21 de octubre. Marín, Santiago. Martínez. Martínez. Martínez, Manuela. Yo la vi. Presente. ¿Cuánto? Cuatro seis. ¿Qué? Cuatro seis. Medina. Fernando. Medina. Ahora sí. ¿Cuánto? Mesa. Profe, te escribiste la nota de Marín. No, no la he escrito. No la he escrito. Profe, Marín es cuatro tres. Presidente. Bueno. Murcia. Presente. Su nota, por favor. Cuatro cinco. No, no, no. Serrano. Navarrete. Presente, profe. Su nota. Cuatro. Ospina. Presente, profe. Su nota, por favor. Cuatro nueve. Palacios. Palacios, Paula. Presente. Presente. Sí, su nota, por favor. Cinco. Mándale un audio. Y la nota de Ana. Peña. Peña Esteban. Hola, teacher. Su nota. Otra también. Plazas, Juan David. Hola. La nota. Cuatro. Hola, tía. Tía, ¿me puedes hacer un favor? Cortilla. Por el. De la dicha de inglés. Por favor. Y ya empezaron. Cinco. Cortilla. Sí. Rojas, Matías. No, no. ¿Cuánto? Rojas, Matías. Sánchez, Delgado. Presente. Su nota, por favor. Ya vamos a acabar. Tolosa. Tolosa. Profe Valeri ya llegó. Su nota. Cuatro, cinco. Ya ahí. Urrea. Presente, profe. Su nota. Cuatro, cinco. Bigoya. Presente, profe. Buenas. Su nota, por favor. Cinco. Bueno. Bueno, la guía de verificación que tenemos para el día de hoy es sobre el pH y la fermentación. Ustedes debían de haberla descargado, tenerla al menos las preguntas en el cuaderno y dejar los espacios para uno irles diciendo, para que ustedes puedan ir respondiendo para después poderlas mandar. ¿Entendido? Muy bien, Paula Sofía. Eso está muy bien. Así es que debemos hacer, sacarla, bajarla, tenerla. Hay papás y niños que no pueden hacerlo porque no tienen impresora, no pueden salir, pero se puede copiar. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, entonces tenemos la primera pregunta. No fue la mía, ya se está. Dale, la primera pregunta. Dale, lea no las, y no la va a responder Clara Luna. Y si no puede Clara Luna, entonces yo les digo cómo es. A ver, dale, lea no la pregunta, por favor. No, no la tengo. Entonces, a ver, Danilo. Daniel. Yo tampoco tengo las preguntas. Ah, se da cuenta. Por eso, yo, 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 yo. Yo, 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 yo Y alcalinas, ya ahorita les aparezco una allá. Empiecen a escribirlas porque ustedes ya las tienen. En la guía de conocimiento se les envió. A ver, estamos desarrollando la tarea en casa. O sea, la evaluación en casa, la verificación. En la guía de conocimiento se les envió. Profe, profe, también se puede hacer así la tabla y ponerle por arriba básicos y alcalinos y debajo pues ponerle las, ¿sí? Profe, tiene el audio apagado, tiene el micrófono apagado. ¿El profe te salió? No, aquí estoy. Aquí estoy. Profe, es que usted me puso falla. ¿Cuál es el nombre? Yo no pongo que falla. ¿Cómo es su nombre? Domínguez, Valeria Domínguez. No, a ninguno le puso el nombre. ¿Profe, así? Sí. No, a ninguno le puso el nombre. No, a ninguno le puso el nombre. Una pregunta. ¿Dónde está la guía de conocimiento? Es que yo no la tengo, pero yo tengo un tesoro apaginilado rápido aquí. ¿Por el Face? ¿Las puedes sacar? ¿Las bajan todas si están en el Face? Yo soy la mano, Narváez. Ok, gracias. A ver, hacemos dos columnas. En la izquierda escribimos ácido y en la derecha escribimos básico. Vamos a enumerar varias, fuera de las que tienen ustedes allá, les voy a recordar algunas. La orina, el vinagre, la Coca-Cola, el plátano, la leche de magnesia, la cerveza, el tomate, el café, el ácido de baterías. ¿Cuáles son las pistas de suciendos son de básica? Bueno, ahora, básicas. Los jabones. La sangre. ¿Y alcalinas? Sí, alcalinas o básicas es lo mismo. Piña, el limón, el bicarbonato, a ver, escuchó Buya, la naranja, la naranja, la piña, la piña, sí, 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 la mandarina, el ajo, el majo y el aguacate. Bueno, ahora, la segunda pregunta, esa no la vamos a responder aquí porque es un video que ustedes tienen que ver sobre la fermentación del pan. Yo les mandé el link, ustedes lo van a ver y ahí en ese espacio de la segunda tienen que hacer el resumen que corresponde al video que ustedes ven. Ese video dura cinco minutos, es en YouTube y ahí va el link que ustedes lo pueden trabajar. ¿Entendido? Bueno, ahora, para la tercera. ¿Cuáles eran las pistas de suciendos? ¿Las qué? No, pero yo tengo la tercera. Las pistas de suciendos. Bueno, a ver, cuéntenosla para que todos la escuchen y cuando la vean les sea más fácil hacer el resumen. Cuéntenos de qué trata o qué era. Con suciendos la vida. ¿Estás solo haciendo la intervención? Sí, 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 sí. Si no la he visto es porque no sabía tanto. No, es mejor que entonces la vean. Yo tampoco sabía así que no jodemos. A ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa ahí? No la leen, no. La van a ver y la hace cada uno. Qué pena, pasamos al tercero. Dice, consulte la biografía de Luis Pasteur. Eso tenía que buscarlo, buscarla. Sin embargo, yo les puedo hacer un resumen, decirles que Luis Pasteur fue un químico, físico, matemático, bacteriólogo. Yo, francés, Luis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo. Cuatro carreras. Él era francés. Yo me voy a repetir. Luis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés. Cuyo descubrimiento tuvo gran importancia en los campos de la ciencia y la química y la microbiología. No nos interesa, a ver, solo nos interesa saber esa partecita. No tenemos que sabérnosla toda. Piofe, Piofe descubrió el descubrimiento. Descubrimiento. Él la aportó, él la aportó en el qué, en el descubrimiento de la... ¿De la qué? Del reino. Sí, también. Entonces, ¿qué son los probióticos y para qué sirven? Son alimentos o suplementos que tienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar como las bacterias... ¿Qué tienen qué? ...que tienen que ver o que tienen que... que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas. En la microbiota normal, por ejemplo, nosotros tenemos la coli, que es la que nos ayuda a desintegrar la materia fecal y si no, de lo contrario, no podríamos estar bien nuestro estómago. Sí, ¿quién me puede ayudar con la anterior? Piofe, puede repetir la cuatro. Sí, la vamos a hacer. A ver, los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos. Son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas. Les decía, sí, les decía que nosotros tenemos la Echeriche coli, que es una bacteria que nos ayuda a desintegrar la materia fecal. Ella nos ayuda a desdoblar esos alimentos y a expulsar lo que no necesitamos y el resto va a formar parte de las sustancias positivas en nuestro cuerpo, o sea, la microbiota normal. Los probióticos son alimentos generalmente con alto contenido en fibra. Y que actúan como nutrientes en nosotros. Viene la quinta. Que es dibujar la escala, a ver, a ver, que es dibujar la escala que va de cero, o sea, de uno, porque partimos de uno a catorce. De uno a catorce es ácida, siete neutra y de siete a catorce es alcalina. Pero yo le dije, mamá. Del uno al siete es ácida, del siete al catorce básica, el siete es neutro. Bueno, aquí me avisan que se nos está agotando el tiempo, no está programado sino para cuarenta minutos, quedan seis minutos. Si se apaga no se afanen porque ya quedan libres porque alcanzamos a responder los cinco elementos. A esa escala ustedes le pueden echar color. Yo creo que del uno al siete... O sea, me quedan nueve minutos. A ver, a ver, del uno al siete es ácido y de siete a catorce es básico o alcalino. El siete es neutro. El siete es neutro. No fue una pregunta, no tenemos que volver a conectar si se acabó aquí. No, porque tengo otra clase enseguida. No, porque ya contestamos cuál es el problema. No fue otra pregunta. Pónganle cuidado, esto va con dolor. Entran a internet y buscan los colores para la escala. El uno es apote, el dos es un amarillo oscurito, el tres es un amarillo clarito, el cuatro es un verde muy clarito, el cinco y así va con colores hasta llegar al catorce. El dos es un magro. Adiós, capillas. Adiós, capillas. Adiós.